Ecomni Incorporated es una empresa fabricante de equipos de radiocomunicación de alta tecnología, siempre por delante de su tiempo debido a sus innovadores productos. Gracias a esto, la tecnología Ecom ha sido pionera en cada una de las eras de las radiocomunicaciones, contribuyendo enormemente a sus avances y marcando nuevas tendencias en este sector. La historia de Ecom comenzó con el desarrollo de equipos para radioafición que utilizaban la tecnología de alta frecuencia. Desde estos inicios, Ecom ha ido desarrollando equipos para cada uno de los campos de las radiocomunicaciones, equipos para marina, receptores, repetidores, banda aérea y equipos profesionales. Por todo esto, Ecom ha ido ganando adeptos que le han dado la reputación que hoy por hoy posee. Por ello se reconoce en todo el mundo como uno de los mayores fabricantes en equipos de radiocomunicaciones. Las aplicaciones profesionales de los equipos Ecom son diversas y las podemos encontrar tanto en Japón como en todo el mundo, en seguridad de edificios, seguridad pública, estadios de deportes y cualquier tipo de evento. Los productos Ecom cumplen con los estándares de emisión de ondas electromagnéticas y las regulaciones de los distintos países de distribución, demostrando así su alto nivel y capacidad técnica. También estamos desarrollando activamente diversas tecnologías como los sistemas de difusión por espectro disperso. Ecom también lidera la industria en productos sumergibles y en las tecnologías de comunicaciones de banda ultra estrecha. Este alto nivel técnico nos ha hecho ganar la confianza y el respeto de usuarios de todo el mundo. En 1998, Ecom fue la primera compañía japonesa que consiguió un contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para suministrar transceptores a su ejército. A esto le siguió otro contrato con la Marina de los Estados Unidos, demostrando que la durabilidad de nuestros equipos está más allá de toda duda. En el presente, Ecom concentra sus esfuerzos en el desarrollo de productos en el área digital. Los primeros productos en llegar al mercado fueron equipos que cumplían con el estándar 25 del proyecto APCO. Ecom también ha sorprendido al mundo con el desarrollo del protocolo digital de banda ultra estrecha de 6,25 kilociclos FSKF-DMA en cuatro niveles, algo que muchos expertos decían que era imposible conseguir. La tecnología Ecom de 6,25 kilociclos ha sido fundamental en el desarrollo del protocolo para el nuevo estándar de PMR446 digital de Radio Libre Europeo, que ha permitido la introducción en el mercado de equipos de bajo coste. La gama de productos Ecom para Marina está dividida en dos tipos, transceptores marinos y equipos de navegación. De nuevo, los transceptores Ecom de Marina son los líderes en diseño, funcionalidad y prestaciones, con la particular distinción de haber ganado durante seis años seguidos el premio de transceptor del año de la National Marine Electronics Association. Ecom sigue recibiendo premios en otras categorías en este prestigioso evento y otros eventos similares en todo el mundo. Yendo más lejos, Ecom fabrica productos que cumplen las directivas del Global Maritime Distress and Safety System y la estricta MED Europea. Todos estos galardones son el resultado de la perfecta durabilidad de resistencia a la inmersión, núcleo del éxito de Ecom en el sector de las radiocomunicaciones marinas. Mientras la radio amateur aún sigue en la era analógica, Ecom ya ha comenzado a forjar en el futuro de las comunicaciones digitales. Ecom fue el primero en el mundo en comercializar el sintetizador digital PLL y otros sistemas LSI. Este liderazgo tecnológico continúa hoy en día con el desarrollo de nuevos procesadores digitales de señal y sintetizadores digitales directos que aún no han sido alcanzados por otras compañías en el campo de la radio amateur. Ecom también posee liderazgo en el desarrollo y puesta en el mercado de los productos para radioaficionados que cumplen con el estándar digital D-STAR. Por supuesto, Ecom dispone de transceptores, repetidores y antenas para el sistema digital D-STAR. Convirtiendo en realidad los sueños de los radioaficionados con la última tecnología, no existe ningún operador de radioafición que no conozca el prestigioso nombre de Ecom. La lealtad y devoción que generan los productos de Ecom en este sector altamente técnico es algo que Ecom agradece a todos sus adeptos. La lealtad y devoción que generan los productos de Ecom. ¿Es el secreto de Ecom para sus continuos avances tecnológicos y alta calidad en el desarrollo de productos? La clave es nuestro departamento de ingenieros y técnicos constituido por más de 250 personas. A través de una sanar rivalidad y el deseo por desarrollar mejor tecnología cada día, de Ecom surgen nuevas ideas que se convierten en realidad. El siguiente secreto en la fórmula de éxito de Ecom es nuestro departamento de producción. Avanzado en contra de la tendencia hacia el bajo coste de mano de obra fuera de Japón, Ecom es un ejemplo único de un fabricante japonés que produce el 100% dentro de su país. Este centro de producción está ubicado en la ciudad de Wakayama. Se trata de una factoría ultramoderna con 9 líneas de producción de PCB, 8 líneas de montaje final y 300 expertos trabajadores que pueden producir 110.000 unidades al mes. La factoría de Wakayama utiliza allí donde es posible la automatización y emplea una única cinta de transporte con sistema de parada para obtener una continua mejora de la eficiencia y productividad. Este sistema es tan eficiente que compensa con creces el único defecto de la producción dentro de Japón, los altos costes de mano de obra. Los méritos de la política Made in Japan son numerosos. Primero de todos, al realizar todos los pasos desde el desarrollo del prototipo hasta la producción en Japón, Ecom puede utilizar e implementar los últimos avances tecnológicos disponibles para el producto en cuestión. En segundo lugar, todos los procesos pueden ser estrictamente monitorizados y mantenidos con los más rigurosos niveles de control de calidad. Ecom puede utilizar la vasta infraestructura de exportación y distribución de Japan Incorporated para suministrar productos en cualquier parte del mundo o en Japón con la mayor eficiencia. Podemos utilizar los talentos altamente entrenados disponibles en Japón para todas las facetas del negocio. Estos son tan solo algunos ejemplos de los beneficios que tiene la producción de Ecom en Japón. Las oficinas centrales de Ecom Incorporated están situadas en Osaka, la segunda ciudad más grande de Japón. En ellas trabajan 570 empleados de los cerca de 1.000 empleados que conforman el total. Clasificada dentro de la primera sección de intercambios de stock de Tokio y Osaka, Ecom está entre las primeras 50 compañías mundiales en términos de estabilidad financiera. Ecom es una compañía global con cerca del 80% de sus ventas procedentes de las exportaciones. Un análisis de las ventas de Ecom muestra que un 41% de ellas va a Estados Unidos, un 17% a Europa y otro tanto a Asia, y el resto se vende en Japón. Ecom tiene filiales en Estados Unidos, Alemania, España, Australia y Taiwán, oficinas de venta en Francia y China, y por supuesto distribuidores en todo Japón. Así, poseemos distribuidores en casi cada país de la Tierra, siendo realmente una marca global. De acuerdo con los estándares internacionales de gestión y control de la calidad, Ecom posee la acreditación ISO 9001. Esta atención por mantener los más altos niveles de control de calidad dentro de nuestra organización se refleja en la calidad de nuestros productos. Más aún, Ecom no ha olvidado sus responsabilidades con el medio ambiente y posee procedimientos en todos los departamentos para asegurarse de que se cumplen estos requerimientos. El resultado es que Ecom también está acreditada con la ISO 14001 desde junio del 2003. Como se ha explicado, Ecom Incorporated ha forjado una historia de avances técnicos de excelencia basada en ideas originales y desarrollo del producto. La migración hacia las comunicaciones inalámbricas digitales ha comenzado ya en muchas industrias, no sólo en la de los transceptores. Ecom continuará siendo el primer desarrollador en el campo digital, tanto en el sector amateur como en el de las comunicaciones profesionales y donde sea necesario, aplicará sus conocimientos a otros campos como dicten el mercado y el futuro. Por otro lado, no olvidamos nuestras raíces, la tecnología basada en las altas frecuencias y seguimos desarrollando mejores productos inalámbricos LAN y telefonía IP. Durante un periodo de 40 años, la marca Ecom ha sido sinónimo de radioafición, radio profesional, radios para marina, receptores, banda aérea, LAN y alámbrica y productos de telefonía IP en Japón y alrededor del mundo. Continuaremos incrementando nuestra imagen de marca y creciendo en otras áreas relativas a las comunicaciones inalámbricas. Muchos fracasos y éxitos aguardan a Ecom en el futuro, pero seguiremos adelante con la pasión que nos anima a crear los mejores productos que el mundo demande. En este aspecto, el desafío de Ecom continúa.